¿Qué es la filosofía y la teología? La proyección de esta luz en la existencia, en los problemas candentes de la política que están planteados a nuestra responsabilidad de católicos y de argentinos. Esos 25 años los he consagrado al testimonio de la verdad. Y lo que le pido a Dios es que me conceda perseverar hasta el fin de mis días en este testimonio y me ayude también a estar dispuesto a quedarme solo como otras veces. Recordando que la verdad misma que se hizo carne y habitó entre nosotros, en la hora decisiva quedó enteramente solo. Lo que pasa es que nos domina la vulgaridad, especialmente en nuestros medios ilustrados, doctorales. Este es un país donde ha disminuido de tal modo. Las verdades han disminuido, que se ha cumplido aquella cosa siniestra que en el siglo pasado formularon los liberales laicistas y luego continuaron los reformistas, que es eso que se llamó desaristotelizar la universidad, que es despojar a la mente de la vida natural, que es metafísica, de su actividad más propia y más pura. Y por eso la inteligencia ilustrada y dirigente del país es una inteligencia sin metafísica, irremediablemente vulgar, que en política actúa como simple habilidad y astucia, no como sabiduría y prudencia. Es una inteligencia servida nuestra. Es una inteligencia de vasallos, de lacayos, porque no cultivamos el hábito soberano de la inteligencia, que es el hábito metafísico, el que permite hacer esta distinción. La palabra verdadera, la palabra que rescata, que salga y que levanta, porque nosotros somos criatura de la palabra, es la palabra que dice, es la palabra que dice lo que es. Un poeta contemporáneo lo dice maravillosamente también Juan Ramón Jiménez en un poema metafísico, dice que mi palabra sea, la cosa misma creada por mi alma nuevamente. La palabra es lo más delicado y esencial que existe, porque las palabras, la palabra verdadera es ese pan del cielo. Cuando el Quijote le hablaba a la multitud, le hablaba a los cabreros, el lenguaje creaba, el lenguaje más alto, el lenguaje del Señor, y los hacía señores con el poder de la palabra, porque despertaba en cada uno de esos seres toda la dignidad de la criatura hecha a imagen y sequejanza de Dios. Eso es hablar en el orden del debido, eso es hablar como Dios manda, lo mejor y despertaba lo mejor. Y hasta cuando hablaba con prostitutas, les hablaba de tal modo, las trataba de doncella y las pobres, dice Cervantes, se corrieron, porque de esa mujer degradada, esa palabra del Señorío despertaba en ella la dignidad perdida. La devolvía a la dignidad, el poder de la palabra que es el poder de los poderes, porque todo ha sido creado por eso. Cuando el hombre obra libremente, lúcidamente, reflexivamente en la dirección de lo mejor, crece en su ser riqueza, en su ser se hace mazón, mejor. Nuestro existir pleno y cabal como hombres es existir en la verdad, y existir en la verdad es obrar la verdad. Es que es parte principal de nuestro existir. No solo contemplar en lo primero, pero obrar la verdad es parte constitutiva del existir humano, del ser humano, de la perfección del hombre. Y ustedes adviertan lo siguiente, todas las virtudes, todas las virtudes prácticas tienen que ver con la verdad, no hay ninguna que no se vea, desde la caridad hasta la sobriedad. Y el mundo de la experiencia moral no es el mundo de las operaciones de cálculo y de experimentación, es el mundo de los ejemplos, es el lugar de los ejemplos. Y un ejemplo no tiene nada que ver con una experimentación. Un ejemplo es algo que irradia una fuerza normativa, que irradia una atracción. La mayor monstruosidad es lo que estamos viviendo hoy en el mundo, en un número sustituyendo la calidad. Una amalgama de cobardías no engendra la valentía, tan numerosos que sean los cobardes reunidos. En cambio, un solo valiente es capaz de hacer valiente a una multitud de cobardes. Y el primer atentado que es casi como el principio de todos los que vienen después es la soberanía popular. Que se sustituye a la soberanía de Dios, a la soberanía de Cristo. Y es una soberanía ficticia que falsifica la realidad del hombre. ¿Qué significa reducir a todos los ciudadanos de una comunidad a un uno indiferente? ¿Qué significa la omnipotencia del número? ¿Qué significa que nadie es quien es? Ni tiene distinción alguna, ni función, ni responsabilidad. Que le des peso, que le des peso a su voz y decisión. ¿Qué significa eso? Igualar al honesto con el deshonesto, al virtuoso con el vicioso, a los capaces con los incapaces. ¿Qué significa eso? Este es el fenómeno del socialismo. Esto es la masificación. Esto es la sustitución de la calidad por la cantidad. Esto es la sustitución de la distinción que es de la persona por la confusión que es de la masa. Nosotros proclamamos esta realeza de nuestro Señor Jesucristo en una sociedad argentina que en su origen, raíz y esencia es cristiana y que no es además en sus tradiciones legítimas, pero que viene sufriendo un proceso de descristianización que es lo mismo que decir y deshumanización por obra secular del liberalismo y del marxismo. como les decía el otro día no estamos para seguir. Hay que morirse. Entonces, si tenemos que morir, uno se da cuenta que si bien hay que cuidar la vida, no podemos empeñarnos tanto en su cuidado como debemos empeñarnos en prepararnos para la muerte que es una cosa realmente seria. Lo más serio que tiene la vida es la muerte. Esta vida. Y piensen ustedes que hasta los filósofos paganos, un Sócrates, un Platón, consideraban que la filosofía era justamente la sabiduría que tenía como finalidad enseñarnos a morir, a saber morir. Dice Peguí que la filosofía no va a la clase de filosofía. Por eso yo he procurado siempre que la filosofía que se ocupa del arte soberano de las definiciones sea ante todo mi propia definición de vida. Porque un pensamiento esencial que no es vida es un pensamiento vacío, abstracto, por cuanto no está comprometido con la concreta existencia. Los dos hombres, dicen, los dos tipos humanos del mundo que viene, el doctor lo decía en 1850, son el tirano y el mártir. Los dos, dicen, tienen que ver con la violencia. El tirano es uno que hace violencia a los demás. Y el mártir es uno que soporta la violencia de los demás. dice, cuando el señorío del tirano o el dominio del tirano acaba con su muerte. El señorío del mártir comienza con su muerte. y agrega esto otro. El mártir dice, es uno que rescata duro a uno a cada hombre de la masa y lo devuelve a su significado, a su canción. Y en el cielo hay alegría cada vez que uno es rescatado de la masa y devuelve a su canción. o sea, devuelto a su imagen y semejante. Y por eso San Juan de la Cruz dice esta cosa de suprema figura, el alma está más donde ama que en el cuerpo que anima. porque el cuerpo vive de la vida del alma y el que ama vive del amor de la mano. Por otra parte el hombre puede exponer al sufrimiento y a la muerte su cuerpo por el que ama. Por eso o por lo que ama por eso está más unido a lo que ama que al propio cuerpo con el cual sin embargo tiene una unidad sustancial. Nosotros al reconocer proclamar y exaltar la realeza de Cristo lo hacemos a través de la adoración del cuerpo hecho hombre en la figura del fracaso y de la derrota humana. nosotros adoramos a Cristo en la cruz tiene ahí la figura de un vencido la figura de un derrotado pero el sentido de ese fracaso y de esa derrota es la expresión más acabada del señorío y de la soberanía que se puede ofrecer en el orden en el orden humano que es el sacrificio. Esta es la hora de la intransigencia esta es la hora de hablar del lenguaje que Cristo nos recomienda en el sermón de la montaña si, 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 no, no esta es la hora de la obstinación invencible de la constancia persistente de la fidelidad continuada es cierto nosotros no tenemos la fuerza de número no tenemos la fuerza del dinero no tenemos la fuerza de las armas no tenemos la fuerza de las loquias ni de los poderes ocultos pero nosotros tenemos la fuerza de Cristo y en la manera en que esa fuerza irraje en nosotros y Cristo viva en nosotros más que nosotros mismos en esa misma medida seremos invencibles aún en la derrota porque después de todo este singular de espacio de prueba y de testimonio y lo importante es que seamos capaces de ser hasta la muerte y sobre todo en la hora de la muerte del signo de la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!